¡Suscríbete al canal! Señor, ¿me escuchas Jesús? ¿Crees que nos olvidamos de tu cumpleaños, verdad? Ahí tienes, Jesús. Y si tuviera algo más, está a tu disposición. Gracias, hermano. La Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. ¿Qué le pasa, señor? ¿Le avergüenza ser cristiano? Oh, entiendo. Piensa que la religión es para tontos y no sentones y cobardes. ¿Cree que Jesús era una especie de afeminado, eh? Le diré algo. Él no tendría miedo de entrar a este tugurio o cualquier otro para predicar el Evangelio. ¡Él tenía agallas! ¡Se enfrentó a todo el ejército romano! ¿Creen que ese jugador es bueno? Pues le diré algo. Jesús habría sido el mejor defensa en toda la historia del fútbol americano. Jesús fue un verdadero luchador. El mejor buscapleitos que jamás hayan visto. ¿Y por qué, caballeros? ¡A amor, caballeros! Jesús tenía amor en ambos puños. ¿Y qué es el amor? El amor es el lucero del alba y el atardecer. Brilla en la cuna de un bebé. ¡Escuchen, pecadores! El amor es la inspiración de los poetas y filósofos. El amor es la voz de la música. Hablo del amor divino, no el carnal. Ese fue un hermoso sermón, pastor. Hermoso. ¡Eso me recuerda que debes de ver a ti! ¡Tenga, hermana! ¡Todo suyo! Gracias. Muchas gracias. No, hermana, de gracias a Dios. Bien, debo irme. Debo tomar un tren. Yo también. Y ahora, a buscar compañía femenina. ¡Para! Esperen. Yo solo lo hago con mi esposa. No te queda mal el papel de predicador, amigo. Hasta la próxima Navidad. Espero volver a verte, amigo. Me divertí mucho. Adiós. Tenemos toda la noche por delante. No importa lo que pase. Nunca pierdas esa libreta de direcciones. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!